La vacuna antigripal debería ser de tipo universal, o sea, 0 a 99 años. ¿Qué pasa? Una cuestión de presupuesto, obviamente eso, ni siquiera los países desarrollados la tienen en ese sentido, sino que lo cubre la seguridad social de alguna manera. De todas maneras, el calendario argentino tiene una amplitud importante y cubre el grupo de riesgo de dos a menores de dos años y mayores de 65 años. Cabe aclarar que es gratuita y que además no se necesita indicación médica, sino que al estar en calendario oficial, alguien que quiera ir a vacunarse teniendo menos de dos años o más de 65, tiene esa vacunación disponible en cualquier vacunatorio de la ciudad. ¿Y qué se le recomienda al resto de las personas que estamos fuera de ese grupo de riesgo? Bueno, obviamente de esta recomendación que se hacía. Teniendo en cuenta que estamos con la espada de Damocles encima con el coronavirus, yo diría que primero, los que están acostumbrados a vacunarse todos los años, que estén atentos en cuanto la vacuna esté disponible a través de la seguridad social o de la manera que cada uno crea o pueda aplicarse la vacuna antigripal. Que ya tenemos entonces cubierto un flanco que en temporada invernal es muy importante, especialmente para el grupo de riesgo. Y aquellos que nunca se han vacunado o que tienen sus dudas, por favor despejen las dudas. Tenemos un coronavirus encima y si estamos cubiertos contra la gripe va a ser una ayuda importante. Recién en la previa, cuando nos íbamos a saludar, usted dijo, la mano no. ¿Es extremista tomar estas medidas de precaución, de prevención? A ver, no exageremos con el tema del coronavirus. Tampoco lo tomemos en broma. Si uno mira Twitter, a veces da entre risa y bronca porque se toma muy a la ligera. Los expertos en el país ya están hablando de que, bueno, no sabemos cómo termina esto. Por lo tanto, no alarma, pero sí cumplir con, en primer lugar, las decisiones y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Segundo, la responsabilidad social, donde no solo tenemos que protegernos de forma individual, sino proteger al resto de la sociedad. Así que, protegiéndonos a nosotros mismos, vamos a tener la posibilidad y la obligación y el deber de cubrir al resto de la gente. Esto es importante en una pandemia. Y tercero, los grupos de riesgo tienen que estar absolutamente cubiertos. Gracias. 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 Gracias.